¡Vivo! ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Los Farses! Y estos son los éxitos que marcaron una historia en tu corazón y en el mío con el film del Castro Roy Juseo, Juseo, Juseo ¡Dropita! ¡Y las palmas arriba! ¡Ensa! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Y arriba las increasingly... ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Salud, salud, salud! Así como te amará ¡Bala, baila, baila! Nadie te amará ¡Como dice! ¡Como yo te quiero! ¡Nunca te quiero! ¡Vacamos! Tu lugar está aquí en mi corazón Vaya no te vayas, no te encontrarás Mientras mis caricias y toda mi pasión Te amo tanto, tanto yo te amo Para que vos te ame, así como yo Nadie te abuelo Te amo tanto, tanto yo te amo Comparame con otros, pero como yo Yo te encontrarás Y arriba la manita Baila Roy, Roy, y me recasó Esta es mi banda de fusión tropical Y la cerveza arriba, cerveza arriba Cerveza arriba, cerveza arriba Salud, 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 salud Así como te amo, nadie te amará Como yo te quiero, nunca te querré Te invito a los desperticios Tu lugar está aquí en mi corazón Ya no te vayas, no te cortas Eso discaricia toda mi pasión Te amo tanto, tanto yo te amo Para que otro te ame, así como yo Te amo tanto, tanto yo te amo Comparame con otro, pero como yo Te quiero, nunca te quiero Te amo tanto, tanto yo te amo Para que otro te ame, así como yo Fuerte, fuerte Te amo tanto, tanto yo te amo Para que otro te amo, tanto yo te amo Eso, baila, loco ¡Gol, sal, loco! ¡Uh, a, y saca! 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 ¡Ah, y saca! Hace, 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 rico Oye, sí, 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 ay, químelo ya Cántalo Dime de una vez, me simules más, yo sé que tú me quieres Baila, 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 baila No puedes ocultar, se te note en tu mirar Que estás enamorada Y tú, ¿cómo dices? No puedo fingir, ni de suspirar Cuando estés a mi lado No seas mi vida, nena, no sé qué me deseas Como yo a ti ¡Vamos! Te sigo abrazarte, besar con tus labios Y es que te hacías un día para poder amar Tú y yo, no necesitamos Deseo abrazarme, besar con tus labios Y es que te hacías un día para poder amar Tú y yo, tanto no deseamos U-A-B-T-Saga, U-A-B-T-Saga, U-A-B-T-Saga Despacito Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba ¡Ey! ¿Qué le tiene comparable? ¡Fusión, fusión, fusión! ¡Fusión, fusión! ¡Arriba, arriba! ¡Fusión, fusión, 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 sé que tú me quieres, no puedes ocultar, si te noten tu mirar, que estás enamorada, Baila, 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 déjame fingir, dile suspirar, no estés a mi lado, no seas timida baby, yo sé que me deseo, como yo, a ti, deseo abrazarte, besa tu rico labio, deseo que seas tía, para poder amarte, tú y yo, no necesitamos, deseo abrazarte, besa tu rico labio, deseo que seas tía, para poder amarte, tú y yo, tanto nos deseamos, Te llego a abrazarte, besa tu rico labio, deseo que seas tía, para poder amarte, tú y yo, no necesitamos, deseo abrazarte, besa tu dulce labio, deseo que seas tía, para poder amarte, tú y yo, no necesitamos, y el ritmo, sigue, 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 sigue. ifa dale, ר She cần nun biaj baile, 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 baile Tú me curabas, me amabas, me decías tanto de fe ya Y mi corazón me lo confía ¿Qué te ha pasado, mi vida mía? Y ahora te marchas y me desprecias Hoy tu vida ha cambiado, ya no eres tan rico de ayer Solo queda el recuerdo de aquella noche que fui teniendo Falso, falso, falso fue tu amor Me quiero sobre tu corazón Yo te di todo, todo mi amor Y tú te pagas con la traición Pero tú, tú te pagas con la traición Sí, 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 sí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Éxito! 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 ¡Vamos al auspicio! ¡Vamos a coger! ¡Oye, panelitos, chayar, pasillo, 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 pasillo! ¡Esa! 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 ¡Eh, pasillo, eh, pasillo, pasillo, pasillo! Decías que me quería, y me jurabas ¡Esa! ¡Ay, que mi amor! ¡Vamos a cogerur!!! ¡Vamos a cogerur tea! Decías cosas tan bellas Y este pechito que lo pregunto ¡Vamos! que te ha pasado, vidita mía, que ahora te marchas y me desprecias. Hoy tu vida ha cambiado, ya no eres camino de ayer, solo queda el recuerdo de aquella noche en aquel motel que fuiste mía. Falso, falso, falso fue tu amor, un mentiroso fue tu corazón. Yo te quito todo, todo mi amor, y vos, y vos me pagas con la traición. Pero tú, pero tú me pagas con la traición. ¿Cómo? Allá, allá, ¿quién se va por allá? Para que no vuelvan. La, 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 la falsa. Esa, que no vuelvan. Vamos a rezar fuerte al auspicio. Falso, falso, falso fue tu amor, cantamos. Mentiroso fue tu corazón. Y que, y que, yo te di todo, todo mi amor. Pero vos, y vos, me pagas con la traición. Pero vos, me pagas con la traición. ¿Cómo dice? A, así, 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 así. ¡Rijo! Tome la cadera, tome la cintura. Tome la cadera, tome la cintura. Tome la cintura. Esa, ah, 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 sí. ¡Bala, bala, 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 bala! ¿Sabe quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó el cartero. Y... Y trajo carta de mi amada. ¡El cartero! ¡El cartero! ¡El cartero! ¡Exito! ¡Exito! ¡Para el dos pincios! Sí, 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 sí! ¡Cantamos! El cartero ha llegado y trajo una carta. He leído y me dice, ¡Olvídate de mí! Y mi vida se extingue leyendo tu adiós. Esa carta es el gris. Hay cartero, hay carterito, llévale esa carta Ella le dijo, no te olvidaré Recuerdo lo llevo adentro de mí Si tú no vienes, te siento y me pudo Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y tiene que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y tiene que la recuerdo Cartero ha llegado y trajo una carta Lo he leído y me dice, olvídate de mí Que mi vida se extingue, va leyendo tu adiós Esa carta es el fin que tú le diste a mi amor Hay cartero, hay carterito, llévale esa carta Que ella le dijo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo adentro de mí Si tú no vienes, te siento y me pudo Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y tiene que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y tiene que la recuerdo Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y tiene que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y tiene que la recuerdo Así, 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 baila, 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 baila Arriba, 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 arriba Eso, sí, sí, yo lo bailo Y a la fiesta, eso, arriba Ay, 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 qué bonito, qué hermoso compartir En este hermoso 15 años Dacori, ¿dónde está Dacori? A ver, levante la mano arriba Dacori, ahí al fondo, mil felicidades Dacori Ahí están las cámaras para Dacori Junto a Emperador Fields Mil felicidades Juancito Carabini Y toda la gente de Emperador Fields Que hoy está transmitiendo este hermoso 15 años Para el mundo entero Señoras y señores, ya Continuamos en el escenario Con Gilber Castro Roy Aquí está Fusión Fusión Tropical En vivo Arriba Esto es Para ti Fusión Tropical Eso Baila, 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 baila Mis Pukis Aménaje a Arbondales Inicial Y a la onda Defusión Tropical Pics Pukis Al altospicio Altospicio Real Y el pasito De aquí Pacha De aquí Pacha De aquí Pacha De aquí Pacha Pacha De la mano arriba ¡Ey! 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 ¿Qué estamos? Dice Quiero Quiero Que te marches para siempre ¡Buena, buena, buena! Quiero Quiero Diva el salto física Antonio Pounder Antonio Pounder Chau, mix, tu, mix, tu, para el auspicio y el ritmo de sensual, 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 y ese, y el casito, así, zapate a vivo, zap, 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 zapate a vivo, zap, 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 zapate a vivo, así, 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 así. Quiero, quiero, que te marches para siempre, quiero, quiero, que nunca vuelvas a buscarme. Una vez te quise tanto, una vez yo te adoré Ahora vete de mi vida, porque vos nunca me amas Así, 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 reto Dame la cadera, dame la cintura, dame la cadera, dame la cintura, dame la cintura Baila, baila, baila Señores y señores, éxitos, más éxitos En el mix, 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 mix A la onda de fusión, fusión, fusión ZAM! 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 Zap, Zap 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 Piarrito Se termina nuestro amor Todo quedaría en nada Eres la culpable De este sentimiento Y el fruto de nuestro amor Es la Florida marchita Que muy triste llora, si te lo deseo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos a la oficina! No has engañado a mi corazón, no has traicionado por otro amor Es por eso viviendo y olvidando Dolor con dolor vas a apagar, dolor con dolor vas a sufrir Pero este pechín no te da ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Avanzando, avanzando! ¡Para ya, Cori! ¡Ahí, ahí, Roy! ¡El Marcastro! ¡Ya, chao! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Bara, bara, bara! ¡Achí, achí, 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 achí! ¡Altos vicios! Se terminó nuestro amor Todo quedó en nada ¡Oye! Con esta culpable ¡Sí, sí! Este sufrimiento ¡Bala, bala, bala! El fruto de nuestro amor Es la flor marchita ¡Uh! Que muy triste llora Sin tener consuelo ¡Vamos, bici! ¡Así, así! ¡Vamos, bici! ¡Vamos, bici! ¡Sí! ¡Viva la vida, viva la vida! Tú has engañado a mi corazón Lo has traicionado por otro amor Es por eso, mi bien, te olvidaré ¡Eso! Dolor con dolor vas a pagar Dolor con dolor vas a sufrir Pero este pechín no te da ¡Azum, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! 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 ¡ALto auspicio! ¡ALto auspicio baila! ¡Eh! Y esto es el estilo incomparable Mironda, Fusión, Fusión Provincial, Iber Castro, Rubén Así, así Y vamos a agachar Vamos a agachar ¡Esa! 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 ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Solo le pido a Dios que no te falte nada de mí Y que seas muy feliz por donde vaya Porque te quiero mucho, te deseo lo mejor Aunque ahora tenga mayor que poder Porque te quiero mucho, te deseo lo mejor Aunque ahora tenga yo que perder Si tienes otro amor, acepto tu decisión Si ya no me quieres, solo queda recitarte No voy a llorar, ya no voy a sufrir Si tú te vas, adiós y corazón Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir Si tú te vas, adiós y corazón ¡Ey! ¡Baila, baila, baila! ¡V hay del poderito! ¡Zayapa! ¡De la mañana, sal, ¡sal, sal! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Mira como baila, mira como goza Y esto es en el cine incomparable Como zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Arriba, arriba, arriba Solo le pido a Dios que no te falte nada en camino Y que seas muy feliz por donde vas Porque te quiero mucho Te deseo lo mejor Aunque ahora tenga yo el perdón Porque te quiero mucho Te deseo lo mejor Aunque ahora tenga yo el perdón Si tienes otro amor Acepto tu decisión Si ya no me quieres Solo quita resignar Yo no voy a llorar Ya no voy a sufrir Si tú te vas Adiós y con la suerte Ya no voy a llorar Ya no voy a sufrir Si vos te vas Adiós y con la suerte Adiós Cholita Adiós Cholita Adiós Chau chau Que te vaya bien Así, así Avanzando, avanzando No voy a llorar No voy a llorar No voy a sufrir Si tú te vas Adiós y buena suerte Yo no voy a llorar Yo no voy a sufrir Si tú te vas Adiós y buena suerte Chau chau Adiós y buena suerte Arriba, 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 arriba ¡A tu río! ¡Vamos, Santo Fisio! ¡Quince años de Itacorí! ¡Eh! ¡Eh! ¡법ale a Bito! ¡Z, S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¡Eso! Tome la cadera Tome la cintura Tome la cadera Tome la cintura Tome la cadera ¡Eh! Arriba ¡Uh! ¡Hai-ya! ¡Eh! Sigue, 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 sigue ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Y sigue! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores. Señoras y señores, llegó el momento. Llegó el momento. Así como tuvimos la onda loca, acá tenemos el show de Fusión Tropical. Todo el mundo con la cerveza. Arriba. Y ahora vamos a saltar. Arriba todo el mundo con la cerveza. ¡Roy! Saltamos, saltamos, saltamos. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Saltando! Saltando, 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 salt ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y eso es, eso es la onda, la onda de fusión tropical ¡CAL! ¡CAL! Quiero traigame cerveza, que quiero emborracha Traigame cerveza, que quiero embriagar Quiero tomar para olvidar, alzama la mujer Que mucho daño ella ha hecho a mi corazón Quiero tomar para olvidar, alzama la mujer Que mucho daño ella ha hecho a mi corazón Que mucho daño ella ha hecho a mi corazón Arriba Y esto es Bixbookies Número 2 Número 2 Homenaje a Juan Notámez en el cielo Empaya Empaya Así, así, así Para, para, para Arriba, arriba, arriba Enza, 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 enza Para, para, para Bixbookies Número 2 Nero, traiga más cerveza, que quiero emborracha Bueno, bueno Nero, traiga más cerveza, que quiero embriagar Quiero tomar para olvidar, alzama la mujer Que mucho daño ella ha hecho a mi corazón Quiero tomar para olvidar, alzama la mujer Que mucho daño ella ha hecho a mi corazón Arriba Que mucho daño ella ha hecho a mi corazón Mía Y su daño mi corazón Llegó Llegó Vamos a correr Vamos a correr Y los padres de la familia, arriba Arriba, arriba Música Fix, fix Bugies Números 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 A la onda B Fusión, fusión, fusión Tropical Baila, 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 baila Baila Vamos Rory Vamos Rory Y ahora todo el mundo Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Cancha roll Elista Que llevo en mi pecho Por una chorita Eso Que no me ha querido Como herida Que saca en mi pecho Y la herida mortal Que me dejó tiempo Ah, yo quisiera Curar esta herida Esta herida Que saca en mi pecho Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Esta herida Que llevo en mi pecho Es por dicho Pinta Se sube Pero se aprende ¡Eso! ¡Sí! En esta vida Se sube Pero se aprende ¡Ay, ay, 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 ay! Bigs Bookies Todos Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito La herida Que saca en mi pecho ¡Arriba! Por un hecho listo ¡Baila, baila, baila, baila! Que no me ha querido ¿Cómo dice? La herida En la herida Por tal Que llevo en mi corazón Que me dejó tu amor ¡Eso! Yo quisiera Curar esta herida ¡Baila! Esta herida Que saca en mi pecho Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Para así No seguir sufriendo Para así No seguir ¡Eso! Ahí están Los invitados Los padrinos Del arco de Hace 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 Rico Emperador Fils ¡Cómo! Arriba 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 ¡Sí! Y los éxitos Los éxitos Del mix Puchis Número 2 Al vecino de la onda De fusión tropical En vivo Enza 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 Y ahora Todo el mundo Conmigo Zap 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 Hay una platita Que yo quiero mucho ¿Cómo? Hay una gordita Que yo amo mucho Pero la ingrata Se burló De mi amor Llorándome Pero la ingrata Se burló De mi amor Llorándome Arriba Vamos a la oficina Vamos a cantar Vamos a bailar ¡Cómo! Búscale Búscale Más arriba Búscale Búscale Su cosita De la cintura Más abajo De la rodilla Más arriba Está Búscale Búscale Más arriba Búscale Búscale Su cosita De la rodilla Más arriba De la cintura Más abajo Está ¡Ay, ay, 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 ay! Búscale 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 Más arriba Más abajo Al centro Ahí está Así ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora Roby Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito ¿Cómo dice Roby? Hay una flaquita Que yo quiero mucho Hay una gordita Que yo amo mucho Pero la ingrata se burló de mi amor Llorándome lleno Pero la ingrata se burló de mi amor Llorándome lleno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué rico! ¡Baila, baila, baila! ¡Cómo! Búscale 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 más arriba, búscale, búscale su cosita, de la cintura más abajo, de la rodilla más arriba está. Búscale, búscale más arriba, búscale, búscale su cosita, de la cintura más abajo, de la rodilla más arriba está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felices 15 años! ¡Felices 15 años, tácol! Búscale, búscale más arriba, búscale, búscale su cosita, de la rodilla más arriba, de la cintura más abajo, de la cintura más abajo está. ¡Muchas gracias, Santoficio! ¡Muchas gracias, Santoficio! ¡Gracias, Dacori! ¡Eh! ¡Gracias! ¡A los valios febichos que se vayan en la mano! ¡Gracias, Don Hernán Castro! ¡Señora Delia García! ¡A nombre de Gilbert Castro! ¡A nombre de Fusión Tropical! ¡Muchas gracias, Don Hernán Castro! ¡Señora Delia García! ¡Eh! ¡Gracias, permiso!